Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de mayo. Yo normalmente me hago una lista y he visto esa lista que me había hecho, una lista de aprovisionamiento. Tengo aquí apuntados los títulos, pero yo creo que sin novelas portadas no me entero de nada. Así que os voy a hablar de un montón de cosas que no sé qué son, así que vamos a empezar. Vale, una de las primeras novedades de las que vamos a hablar, que no es ni mucho menos la más interesante, se trata de El imperio del tiempo de Laura Tarragal. Esta es una novela que publica nocturnas ediciones y aunque estéticamente no me llama mucho la atención, sí que terminé por leer la sinopsis y me llama mucho la atención un aspecto de la novela que trata de un futuro en el que la moneda de cambio son los sueños, la gente conversa con ellos porque es muy difícil soñar. La idea está muy bien y me llama mucho la atención que haya decidido utilizar este elemento para crear un mundo distópico, me imagino que sea un mundo distópico, estoy segura de que es un mundo distópico, aunque la historia sí trata de una chica que es una ladrona de sueños y otra jovencita que es una soñadora muy muy aclamada, muy famosa y que está a punto de tener el encargo de su vida cuando de repente le pasa algo desconcertante y deja de poder cumplir pues con su labor comercial. Y en esa tesitura nos plantea la historia, me llama bastante la atención y te los contaré más más adelante pero lo tengo en mi lista. Pues eso, me mola. La portada no, me parece muy oscura, pero me gusta mucho la sinopsis, me llama mucho la atención el planteamiento que ha hecho de ese mundo en el que se vive de los sueños. Creo que es lo irónico, que se viva del sueño, me encanta. Sí. La Cúpula de Hielo es otra de esas novelas que yo he apuntado aquí, no sé muy bien por qué. Patricia García Ferrer, una novela que publica Ediciones Hidra durante este mes de mayo. No sé por qué me llaman esta novela, sinceramente. Ya os advertí al principio que la mitad de los títulos no me sonaban, ¿verdad? Bien, pues estoy leyendo la sinopsis y la verdad es que no... O sea, de Imperio del Sueño rápidamente he recuperado la impresión que tenía la primera vez que he visto no era, pero de la Cúpula no tengo ni idea. La Cúpula de Hielo. Es más, me da la sensación de que va a ser la típica historia de una Rapunzel de la vida que es incapaz de tomar sus propias decisiones hasta que el mundo le da un tortazo en la cara y tiene que hacer algo con ello. Si tengo la oportunidad de echar un vistazo al libro la haré porque me imagino que en su momento lo apuntaría por algo y cuando me acuerde pues ya os lo cuento. Siguiente. Reino Dividido. Este sí me acuerdo de él. Reino Dividido es una novela que publica del nuevo extremo durante también este mes de mayo y trata de un par de jóvenes que no tenían pensado heredar el trono pero de repente el heredero fallece en circunstancias X y ellos se ven en la primera línea de sucesión y son gemelos. Entre los dos tendrán que hacer algo con él. La verdad es que es el típico tipo de novelas que me suele llamar la atención para descargar mucho pero tengo un plan para este mes de mayo y entiendo por qué tome nota de esto pero no creo que lea esta novela. Si os llamaba la atención y tal me lo comentáis abajo y si finalmente lo leéis y tenéis la oportunidad de ver este vídeo por ahí y tenéis alguna opinión al respecto me lo comentáis por curiosidad porque luego al final estas novelas no están nada mal lo único que... Como os digo tengo un plan. Vamos, estoy bien emocionado este mes yo para las novedades o sea, para que entendáis lo que viene siendo mi emoción fortuita por todo esto. Lo vais a vivir. Otra novela que también sale este mes de mayo y que supongo que después del wrap up os aclararía un poco más lo que viene siendo el leitmotiv de esto, de lo que voy a decir a continuación. No es que tenga ganas de leer esta segunda novela. Es que no sé si sería contraproducente o no leer esta segunda novela pero yo tengo esa manía, esa necesidad de terminar las historias y esto es la segunda parte de una biología es como por muy mal que esté, pitu puesta acabarla. A ver, se trata de Almas Eternas, la segunda parte de Almas Mortales de la biología. Un amor oscuro y peligroso. Os dejaré la portada de la segunda parte aquí delante y un amor oscuro y peligroso pues lo vimos un poco en el book haul del mes de marzo. No es que la novela me haya disgustado expresamente pero ya os contaré un poco más en el wrap up porque para eso es ese vídeo. Espero que sepáis que sale esta segunda parte que lo tengáis en cuenta si habéis leído la primera parte y os ha molado mucho que llega ya el final y después del fin de novela tan impactante que tiene y su juego de palabras, tan impactante que tiene Almas Mortales la primera parte de un amor oscuro y peligroso pues me imagino que alguien está deseando tener esa segunda parte en sus manos. Otra novela que también sale a la venta durante este mes de mayo es La ciudad de Chana Meville que la publica Nova con su habitual edición para las novelas de Chana Meville tengo muy abandonada Chana Meville porque tengo ahí pendiente la estación de la calle perdido tengo que encontrar la segunda y la tercera parte de la estación de la calle perdido y de momento lo tengo ahí. Cuando tenga las tres partes retomaré mis lecturas de Chana Meville de momento creo que no son mi prioridad y como que estoy muy centrada en darle un poco de cancha a Malas. Como son novelas muy largas como que tengo que armar un plan lector para leerlas. Si estoy siguiendo las publicaciones de Meville que sepáis que Nova continúa con ellas y La ciudad de la ciudad es una novela bastante entretenida que llama muchísimo la atención y de la que he leído muy buenas opiniones de los tuiteros a los que estoy súper enganchada así que no perdáis la oportunidad de echarme un vistazo. Otra novela que sale también durante este mes de mayo es El nigromante de Carlos Sissi y es una novela de la que conozco muy poco porque no he terminado de sumergirme en la sinopsis de la historia pero es de Carlos Sissi y normalmente estoy acostumbrada a que de este autor prácticamente intento leer todo lo que sale. De momento he leído Menos la Saga Caminantes, he leído todo lo que he visto por ahí que he sido Alma y Panteón, que fue la primera novela que leí suya. Me gustó mucho, me gustó mucho la forma en la que escribe y creo que esta novela, el nigromante, pues es una novela un poco más de contexto, un poco más oscuro, etc. Me imagino que no hablará de unicornios y flores. Espero poder leerla aunque sea más adelante porque ya sabéis el autor me gusta bastante y es uno de los autores nacionales que, bueno, que le tengo un poco de... siempre presente, como con cariño. Y pues me gusta estar pendiente de las cosas que publica y ese pues mira, ese es un título que sí reconozco. También otra novela que llega a las librerías durante el mes de mayo y de la que estoy muy pendiente, de esa... no me olvido. Es Nunca anoche, de J. Christophe y es una novela que me llama mucho la atención desde que la conocí hace mil años en inglés, pero nunca me ha llamado la atención lo suficiente como para decir, me la voy a leer. Sobre todo porque ya había intentado leer Tormenta, Las guerras del loto, J. Christophe en inglés y lo tenía la tontería aparcado. Entonces era como, ¿para qué vas a meter más donde ya no cabe? Me sorprendió mucho hace unos meses cuando hicieron el anuncio de la publicación en español de Nevernight. Personalmente, la portada de la novela me parece que está muy dentro de lo que cabe esperar de la publicación. Creo que es uno de los elementos más interesantes de la novela, icónica, es lo que más llama la atención de la novela y creo que la representa bastante bien. Siempre he leído muy buenas opiniones sobre estas novelas del autor, así que espero que estén, pues como mínimo que estén bien y que sean novelas entretenidas. Estaba como súper en desacuerdo. Finalmente si estoy muy puñetera, todo lo tengo que decir. Estaba como muy en desacuerdo con la traducción del título. Se llama Nevernight, Nunca Noche en inglés. Literalmente. Y la cuestión es que la segunda parte se llama God's Grave y no sé cómo lo van a traducir, pero después del main blowing efecto que tuvo crematoria y juramentada en mi cerebro. Crematoria y juramentada. Esa cuestión es que a mí no me gusta el título y no me parece que tenga un largo recorrido con el resto de los títulos de la saga. Sí que es cierto que me alegro mucho de que hayan decidido traer la novela a España porque, como ya digo, ha tenido muy buenas críticas en el extranjero y espero que esas buenas críticas se trasladen a la novela en español. Os hablaría de Vencedora, la novela que tiene la mega portada hiper horrible que publica Molino durante este mes de mayo. Pero es que me parece la cosa más horrible. Es que no sé qué han hecho con esa portada. Ahora mismo la estoy viendo y es como... irritable. ¿Yo qué os voy a contar? En fin, os decía que al final del vídeo os contaba cuál es mi plan. Mi plan es este mes de mayo leer Malaz, leer memorias de hielo. Puede que tarde todo el mes en hacerlo. Así que ya os contaré más en el wrap-up más o menos lo que he estado haciendo. No sé si vuelvo a hablaros de otra cosa que no sea Malaz hasta junio o julio. Ya veremos. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Estoy como un poco hate últimamente, pero es que este mes ha sido como muy apabullante. No ha sido un mes fácil de lecturas. Yo no estoy conforme y acabo de escribir alguna de las reseñas más asquerosas que he podido escribir en mi vida. Para conmigo misma, para con el lector y para con las propias novelas, autores y todo. No sé, me siento un poco mal. No creo que de eso deba haber La Luz. Pero por otra parte lo pienso y digo si esas novelas han visto La Luz, ¿por qué mis reseñas no? Por muy asquerosas que sean. Tan mal no debe de estar. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado con mi torpeza. Y nada, si sabéis qué es... qué libro tiene que ver con tiempo y cenizas, me lo decís abajo en los comentarios que ahora tengo curiosidad y no sé cuánto de que viene, tiempo y cenizas. Es lo único que tengo apuntado aquí que no he podido encontrar. Espero que nos veamos en un nuevo vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!